Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clase de matemática. Hoy día vamos con una clase de polígono regular. Vamos a ir de inmediato con la definición de polígono regular que dice así. Es aquel que tiene sus lados y sus ángulos interiores respectivamente congruentes. En caso contrario se dice que es irregular. Acá tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo un polígono regular. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados, por lo tanto es un hexágono. Que significa que sus lados sean congruentes, que tienen igual medida. Es decir, ese lado mide exactamente lo mismo que ese lado y yo podría decir que todos los lados miden exactamente lo mismo. Porque es un polígono regular. Lo mismo va a pasar con sus ángulos interiores. Son todos exactamente iguales debido a que es un polígono regular que en este caso vendría siendo un hexágono. ¿Un hexágono puede ser irregular? Sí, en ese caso podría ser irregular, ya que el nombre hexágono indica que tiene 6 lados simplemente. La palabra regular o irregular nos va a decir si son iguales o no. Entonces, primero, antes de empezar a ver lo que son algunas propiedades de los polígonos regulares y algunos cálculos que nos van a ir ayudando al respecto, debemos recordar algo sumamente importante. Lo primero que debemos regular, por ejemplo, es que la suma de ángulos interiores de un polígono cualquiera, da lo mismo que tipo de polígono sea, si es hexágono, octágono, octágono, lo que sea, la suma de los ángulos interiores va a estar determinada por la siguiente fórmula. 180 grados multiplicado por n-2, donde n es el número de lados. Y además de eso, tenemos que saber que la suma de los ángulos exteriores de un polígono es igual siempre a 360 grados, ¿ya? Es decir, la suma de los ángulos interiores y la suma de los ángulos exteriores va a estar determinada por estas dos expresiones, ¿ya? En el caso de los ángulos exteriores va a ser siempre 360 y en el caso de los ángulos interiores va a ser 180. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ir a buscar justamente el polígono que teníamos arriba, vamos a borrar estas cosas que le escribí acá y lo vamos a llevar para acá abajo para que así lo entendamos mejor. Cuando yo digo la suma de sus ángulos interiores, me estoy refiriendo a que debo sumar todos estos lados que están acá, ¿ya? Lo que voy a marcar ahora, es decir, ese ángulo más ese ángulo más ese, más ese, más ese, más ese, va a estar determinado por esa fórmula. En el caso del hexágono, el n vendría siendo el número 6, entonces 6 menos 2 me da 4 multiplicado por 180 me va a dar el número, perdón, me va a dar la cantidad que miden la suma de los ángulos interiores. Y la suma de los ángulos exteriores va a estar determinado por el ángulo que voy a marcar ahora, ese ángulo, ya, más ese ángulo, es decir, ese ángulo más ese ángulo. Voy a dibujar todos los ángulos exteriores, absolutamente todos. No me van a quedar tan bien, pero bueno, es la idea que se entienda. Entonces, todos esos ángulos exteriores que acabo de dibujar, si yo los sumo, tiene que darme 360 en cualquier polígono, ¿ya? Esto debemos saberlo, debemos recordarlo, lo voy a en una arelas anterior, te voy a dejar el link por acá para que tú lo puedas ver. Ok. Las propiedades, por ejemplo, de los polígonos regulares vendría siendo la siguiente, dice así, en todo polígono regular de n a2, su ángulo interior alfa, ya, ¿cuál vendría siendo su ángulo interior alfa? Bueno, este vendría siendo el ángulo interior alfa, bueno, y todos son iguales, como lo que dije anteriormente, ese también es alfa, 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 todos los interiores los voy a llamar alfa y son todos iguales porque es un polígono regular. Y su ángulo exterior alfa prima, ¿quién es alfa prima? En este caso lo vamos a dibujar bien para que así no haya confusión ni nada, entonces vamos a dibujar alfa prima. Alfa prima vendría siendo el ángulo que va a estar acá, él vendría así. Se calcula mediante las fórmulas, es decir, ese ángulo y ese ángulo se van a calcular mediante las fórmulas que le voy a decir a continuación. Ya, entonces, alfa va a ser igual a cuánto, mira, 180 grados multiplicado por n-2. Oye, pero eso es la suma de sus ángulos interiores. Bueno, eso, lo que sumo es los ángulos interiores, ahora lo voy a dividir en n, que va a ser justamente la cantidad de ángulos interiores que tenga. Si das cuenta, por eso es importante saberse esa fórmula. Es más recomendable saberse solamente esta fórmula y cuando te pidan cuánto mide cada uno de los ángulos interiores, bueno, lo diré por la cantidad de ángulos interiores que tiene el polígono, que va a ser igual a la cantidad de vértices que tiene. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 ángulos interiores, tiene 6 vértices y tiene 6 lados, en este caso, porque es un hexágono. Ya, si estamos hablando de un pentágono va a tener 5, un cuadrilátero 4, un triángulo 3 y así. ¿Ya? Y el ángulo alfa prima, alfa vendría siendo, bueno, si todos suman 360, bueno, entonces va a ser 360 grados dividido en n. Entonces, esas fórmulas me van a permitir calcular justamente cuánto mide cada ángulo interior. Y las fórmulas de arriba, bueno, la fórmula que es esta, porque lo otro es un número simplemente, me va a permitir saber cuánto mide la totalidad, la suma de los ángulos interiores. Ya sabiendo esto, vamos a aplicarlo en tres ejercicios que tengo preparados, donde vamos a tener que aplicar justamente estos conceptos y estas fórmulas que acabamos de ver. Entonces, vamos de mirando al primer ejercicio que dice así. Si la suma de los ángulos interiores de un polígono regular es 1800 grados, ¿cuánto mide su ángulo exterior? Ya, entonces, me están preguntando, ojo, no es una pregunta directa, a mí me están preguntando por su ángulo exterior. Ya, eso me están preguntando. Es decir, para saber su ángulo exterior, si te das cuenta que vendría siendo alfa prima, ya, esa comilla se le dé prima, yo tengo que tener 360 dividido en n, pero n es el número de lados, por lo tanto, debo averiguar cuánto es el número de lados que tiene este polígono. Y me dicen que la suma de los ángulos interiores de un polígono, es decir, me están dando la suma de los ángulos interiores del polígono. Bueno, y yo sé justamente esa fórmula. Yo sé en ese caso que esa suma, ya, de los ángulos interiores, voy a poner sumatoria de alfa, va a ser igual a 180 grados multiplicado por n-2, ya que es la fórmula que te mostré acá al principio, que es la que deberíamos recordar, eso, ya. Entonces, sabiendo aquello, voy a bajar para no marearte tanto, sabiendo que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados multiplicado por n-2, bueno, yo ya tengo ese valor, yo ya sé cuánto es la suma, así que lo voy a reemplazar. Entonces me queda 1800 grados es igual a 180 grados multiplicado por n-2. Y yo lo que quiero averiguar justamente es n para posteriormente saber cuánto es, cuánto mide un ángulo exterior, ya. Ok, el 180 está multiplicando, va a pasar dividiendo, me va a quedar 1800 dividido en 180 es igual a n-2. 1800 dividido en 180 es 10, entonces esto es igual a n-2. Y el 2 que está restando pasa sumando, entonces me va a quedar 10 más 2 es igual a n, por lo tanto esto es 12. n es igual a 12. Este polígono tiene 12 lados, entonces ¿cuánto mide su ángulo exterior? Bueno, el ángulo interior, que lo voy a llamar alfa prima, va a ser igual a cuánto? 360 grados dividido en 12. Ya, 360 grados dividido en 12. Y si hago esa división, a ver, el 12 cabe 3 veces, serían 30 grados. Ya, 30 grados, sí, porque 3 por 12 es 36 y le agrego 0, 360. Entonces, lo que tengo acá vendría siendo la respuesta que andaba buscando justamente. ¿Cuánto mide su ángulo exterior? Mide 30 grados. Listo. Si te diste cuenta, tuve que aplicar dos definiciones que vendría siendo la suma de los ángulos interiores para así poder encontrar el número de lados y luego de eso aplicarlo en los ángulos exteriores. Ya, vamos al siguiente ejercicio que va a empezar a mezclar un montón de propiedades asociadas a geometría, no directamente una, sino que varias. Ya, y dice así, el hexágono regular de la figura junta, ¿cuánto mide el ángulo X? Me están dando ese ángulo que está acá, lo vamos a agrandar bastante. Ya, ahí está. Y me dicen un hexágono, tiene seis lados y es regular, es decir, todos los lados y su ángulo interior mide exactamente lo mismo. ¿Cuánto mide el ángulo X? En un hexágono regular, si yo quiero saber cuánto mide alfa, voy a llamar a esto alfa, ¿ya? ¿Y por qué quiero saber cuánto mide alfa? Porque necesito saber cuánto miden esos ángulos de acá. Así que lo primero es averiguar cuánto mide alfa. Alfa es igual a 180 grados multiplicado por n-2 sobre n, ¿cierto? Que eso es lo que en los ángulos interiores de un polígono regular. Entonces, n, ¿cuánto mide n? ¿Cuánto es n? Es 6, porque es un hexágono. Entonces me va a quedar 6 menos 2 dividido en 6. Entonces alfa me queda 6 menos 2 es 4, ¿ya? Y bueno, primero que todo vamos a ir 180 dividido en 6. 6 por 3 es 18, esto me queda 30. La división de 180 dividido en 6 es 30. Y esto lo voy a multiplicar por el resultado del paréntesis. 6 menos 2 es 4, ¿ya? Entonces alfa me daría 3 por 4, 12, 120 grados. Es decir, yo sé que todos los ángulos interiores del polígono regular que se llama hexágono en este caso miden 120 grados. ¿Y qué ocurre? De que este hexágono, por lo que estoy viendo acá, está siendo cortado justamente, está siendo cortado por lo que vendría siendo una diagonal que va de un extremo a otro formando una bisectriz, ¿ya? Esta vendría siendo una bisectriz del ángulo que tengo acá. Por lo tanto, yo sé que este ángulo completo, ya completo, ya mide 120 grados. ¿Y por qué sé eso? Porque todos los ángulos interiores de un hexágono miden 120 grados, ¿ya? Pero como es bisectriz esta recta, yo puedo decir con propiedad de que esto mide 60 y esto de acá mide 60. Ambos miden 60. Lo otro, este lado, ese lado, vamos a hacerlo con otro color, eso sí, con color rojo, ese lado de acá, ¿ya? Es congruente con el lado de acá. ¿Por qué lo sé? Porque es un hexágono regular y todos sus lados son congruentes. Al ser congruentes están formando un triángulo, ¿ya? Están formando un triángulo de dos lados iguales y un lado basal distinto que vendría siendo un triángulo isósceles. Por lo tanto, yo sé que ese lado es exactamente igual con el lado de acá. Esos dos lados son iguales. Como es un triángulo, todo esto es un triángulo, ¿ya? Con ángulos basales iguales. Si esto mide 120, ¿cuánto falta para llegar a 180? Porque debe recordar de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, esto mide 120. 120. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Entonces, voy a decir 180 menos 120. Esto es igual a 60. Pero, 60 tiene que sumar ese ángulo más ángulo de acá. Esos dos tienen que sumar 60. Por lo tanto, cada uno mide 30. Entonces, este de acá mide 30 y este de acá también mide 30, ¿ya? Vamos a borrar esto. Vamos a escribir bien el 30 para que así no quede tan contaminado nuestro dibujo. Entonces, ese mide 30 y ese mide 30. Ok. Entonces, vamos a hacerle un zoom y fíjate bien. Tengo 30 acá, tengo 60. 30 más 60, ¿cuánto es? 90. Para llegar a 180, para llegar a 180, ¿cuánto vendría siendo? 90. Entonces, ese ángulo acá es un ángulo recto que mide 90. Podría haberlo dicho, oye, ¿sabe que el dibujo parece que es recto? Pero hay que decirlo con propiedad. No simplemente porque parece recto. No, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? De que 60 más 30 es 90. La suma de los ángulos interiores tienen que sumar 180. Por lo tanto, lo que falta de 90 a 180 son 90. Y este ángulo, el ángulo X, es opuesto por el vértice a este ángulo acá. Por lo tanto, el ángulo X tiene que ser 90. Los ángulos apuestos por el vértice son ángulos congruentes. Es decir, miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor del ángulo X en este ejercicio? Bueno, es 90. Y ahí lo encontramos. Ya, si te diste cuenta, tuvimos que ocupar la propiedad de saber justamente cuánto mide el ángulo interior de un hexágono. Luego de eso, saber qué pasa si yo lo corto en la mitad, me forma una bisectriz. Acá me forma un triángulo isósceles. Ángulos basales isósceles son iguales. Y ahí pude ir construyendo todo el conocimiento que necesitaba para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Vamos al siguiente y último ejercicio, que va a ser muy similar al anterior, que dice así. El pentágono regular de las figuras juntas. ¿Cuál es la medida del ángulo que está acá? Es decir, me dan... Me dicen que es un pentágono regular. Eso es bastante importante. Siempre tengo que tener esta información. Es un pentágono regular. ¿Qué es un pentágono? Es un polígono de cinco lados congruentes. ¿Ya? Y me están preguntando por eso ahora. Bueno, el desarrollo va a ser algo muy similar. ¿Ya? Veamos. Primero que todo, voy a tratar de averiguar el ángulo que está acá, que lo voy a llamar ángulo beta. El ángulo beta, que puede ser... Podría haber sido el ángulo acá o cualquiera. Total, todos son iguales. El ángulo beta vendría a 180. Vendría siendo 180. Le cambié las letras, por si acaso, porque si le ponía alfa se podía confundir con esto. Entonces voy a hacer la misma fórmula que usé acá arriba, solo que en vez de llamarle alfa, lo voy a llamar beta. Simplemente porque ya me del ejercicio y ya me ocupo la letra alfa. ¿Ya? Entonces, beta vendría siendo 180 de n menos 2 sobre n. Entonces beta es igual a 180. Vamos a calcular cuánto vendría siendo. Es un pentágono, tiene cinco lados. ¿Ya? Dividido en 5. ¿Ya? Y, bueno, entonces me queda, a ver si divido 180 en 5. Parece que sí me va a dar un número exacto. 180 de n menos 5 es 36. Ya, 180 de n menos 5 es 36. Y esto lo voy a multiplicar por el resultado de 5 menos 2 es 3. Por lo tanto, el ángulo beta vendría siendo 108 grados. Es decir, los ángulos interiores de un polígono regular miden 108 grados. ¿Ya? ¿De qué me sirve eso? Bueno, me sirve lo siguiente. Me sirve exactamente de lo que te voy a decir ahora. Porque, mira, este de acá también, ya vamos a llamar a beta, vamos a decir que es 180 grados. 180 grados. Perdón, 180, 108 grados. 180 sería un ángulo extendido. 108. Este de acá también mide 108. ¿Por qué? Yo necesito, yo sé cuánto mide esto. Esto mide 108. De hecho, esto que puse acá al lado izquierdo no es necesario. Pero ya, bueno. Dejémoslo ahí. Entonces, yo sé que ese ángulo de acá, porque lo sé, mira, fíjate bien. Yo sé que ese ángulo de acá, vamos a escribir esto bien, eso, ¿sí? Para que no nos confundamos, ya. Todo lo rojo. Todo esto que está acá en rojo. Todo, absolutamente todo, mide 180 grados. ¿Ya? Y lo vamos a dibujar de otra manera. Ya lo vamos a dibujar de manera más interiorizada. Ahí sí. Ya. Todo eso que está en rojo, mide 108 grados. Eso mide. Yo sé que ese ángulo de acá es exactamente igual a ese ángulo de acá. Son ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque están, estos dos triángulos que se forman acá, ese triángulo, con el triángulo acá, son congruentes. Bueno, ¿y por qué sé eso? Porque, mira, son diagonales que parten desde el mismo vértice, ya, y forman ese triángulo, perdón, el pentágono. Todos sus lados son congruentes, por lo tanto, bajo el criterio de lado, ángulo, lado, esos dos triángulos son congruentes. Es decir, tienen iguales medidas, por lo tanto, ese ángulo es congruente ese de acá. Ya, usé un criterio de congruencia. Uno nunca puede decir en geometría las cosas por decirlas. Ah, mira, ¿por qué me tinta que es igual? No. No es porque se parecen. Tiene que haber un criterio de congruencia para decir que dos figuras geométricas son congruentes. Y acá yo lo acabo de decir. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, son congruentes, así que ese ángulo es congruente con ese. Ya, además son triángulos isósceles, así que sus ángulos basales son exactamente los mismos. ¿Ya? Ok, por lo tanto, si yo encuentro ese valor, lo multiplico los dos por dos, y a 108 lo descuento eso, voy a obtener el valor de alfa. Así que, ¿cómo lo hago? Ya, vamos a centrarnos en el triángulo que tengo acá. Ese triángulo es un triángulo isósceles, donde su lado mide 108, entonces, ¿cuánto debe sumar ese ángulo? Ya, ese ángulo más ese ángulo acá, tienen que sumar lo que falta para llegar a 180, al igual como lo hicimos delante. Entonces, voy a decir, 180 menos 108, ya, acá me da 2, 7, 0, me da 72. Entonces, ¿qué ocurre? De que la suma de esos dos lados mide 72, pero 72 hay que dividirlo en dos partes iguales, porque los dos suman 72, los dos son iguales, pero no significa que sean 72. Entonces, 72 dividido en dos, voy a poner acá 72 dividido en dos, eso me da 35, 36, 36 grados. Entonces, ese ángulo de acá mide 36, y ese ángulo de acá también mide 36. ¿Y por qué son iguales? Porque es un triángulo isósceles, y los triángulos isósceles, los ángulos basales, miden exactamente lo mismo. Ya, 36. Como este mide 36, yo también sé que ese de acá mide 36. Ya, entonces, 36 más 36, listo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que todo esto mide 108, eso mide 36, y eso 36. Entonces, si a 108 yo le quito dos veces 36, voy a obtener justamente el ángulo alfa. Entonces, el alfa va a ser igual a 108 menos 36 por 2. Por 2, perdón, por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos veces 36. Entonces, me va a quedar que alfa es igual a 108 menos 72. Ya, 108 menos 72. Y a 108, si yo le descuento 72, me da como resultado 36. Ah, o sea, mide exactamente lo mismo. Ya, mira, qué curioso. Me formó, me dividió en tres partes el ángulo en partes iguales, exactamente. Entonces, alfa mide 36 grados. Ya, listo. Y así de esa manera encontré cuánto medía el ángulo que me daban en las figuras. ¿Ya? Si te das cuenta, hay que ser bastante minucioso. Uno no puede ser nunca en geometría, sobre todo en este tipo de preguntas que son preguntas tipo de selección universitaria. No puede ser nunca. Oye, mira, ¿sabes que esta parte se parece a la otra? Por lo tanto, voy a decir que son iguales. No. Siempre hay que decirlo con un fundamento geométrico. De por medio, con alguna propiedad de la figura geométrica. Así que, eso. Dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado. Y nos vemos en la siguiente clase donde seguiré hablando de polígonos regulares. Chau, chau.